La previa de Abel se va a realizar el día 23, el mismo día que toca Abel Pinto, a un costado de la pista de atletismo. Vamos a armar un escenario donde van a estar también los artesanos, justamente con Turismo estamos realizando estas acciones, y donde va a haber un pequeño festival, no tan solo folclórico, sino también que va a haber música variada para todas las familias. Entre algunos que van a estar son el Ballet Lantigal, Echanguito, Coplajú y entre otros. Y bueno, totalmente gratuito, y también la idea es que haya patio de comida, para que la gente pueda acercarse, compartir un momento, mientras se lo espera a Abel Pinto. ¿Desde qué horario va a funcionar la previa de Abel y la gente se pueda acercar? ¿Va a tener algún tipo de costos? A partir de 17 horas hasta 21 horas, y es totalmente gratuito, o sea, salvo que quiera consumir algo en algún puesto, la parte del espectáculo es totalmente gratuito.